Bueno, pues vamos a reflexionar qué de lo que he dicho está en contra de mis hermanas trans y las estoy sacrificando. Bueno, vamos a ver qué he dicho. Empecemos por una de mis políticas que fue el simplemente decir que los niños no se les debería de dar tratamiento médico para transicionar porque pues son niños y no pueden consentir. ¿Eso en qué afecta a las mujeres trans? Porque cuando estamos diciendo mujeres trans creo que ya queda muy implícito que son adultas. Tienes 18 años, tú agarra tu dinero y es de tu c*** papalote. A mí me vale ver la arena. Otra cosa que he dicho es que las mujeres trans pues somos hombres biológicos, machos biológicos, pues porque es verdad. O sea, si yo no hubiera sido un hombre biológico, un macho biológico, ¿para qué hubiera transicionado? ¿Para qué estarían hormonas? ¿Para qué cambiaría mi nombre? O sea, también que he dicho que no es transfóbico no querer una cita con una mujer trans porque pues nadie te debe tener una cita contigo, nadie te debe como que una relación amorosa o sexual. Y privilegiada. ¿Privilegiada cómo? ¿Privilegiada dónde? Estoy grabando en un iPhone 8. Pagué los gastos de mi transición en base a... Y ya para terminar, el hecho de que yo haya dicho que ser no binario es muy diferente a ser trans. Que pues sí lo es. ¿Eso qué tiene que ver con las mujeres trans? Que todo lo que he dicho tiene que ver con las mujeres trans y su libertad de ser. Yo lo único que he dicho es que si tú eres una mujer trans y has estado en un punto de tu transición en el que puedes mezclarte con las mujeres biológicas sin causar disturbios, puedes hacerlo. Por ejemplo, yo entro en un baño de mujeres, no hay problema. Si yo entro al baño de hombres, causo disturbios, los hombres me quieren rescatar, piensan que estoy fuera de mis cinco sentidos y que por alguna extraña razón fui a dar al baño de hombres y por eso se arma pedo. Pues hay que hacer lo que pues... Pues sí, lo que causa menos pedo para todas las demás personas. Porque si eres de esas personas trans que siempre están sacando la carta de que ¡Ay, soy una minoría! Entonces no eres una persona trans, te estás identificando como la víctima y tus pronombres son pobrecito. ¡Ay, soy una persona trans, te estás identificando como la víctima